Antes de conocer a Dios, vivía una vida con episodios de ansiedad. Pasé una temporada de una fuerte depresión y ahora actualmente vivo con el gozo del Espíritu Santo y vivo una vida feliz, una vida plena, en la cual Dios me ha dado una esperanza y sobre todo salvación. En mi adolescencia yo pasé una temporada difícil, una temporada traumática que afectó mi crecimiento como joven, también afectó mis emociones, provocó ansiedad, provocó depresión en mi vida y eso fue afectándome para relacionarme con las personas. Fui más tímida y ya la confianza que yo podía tener en cualquier persona ya no la tenía. Y en esa temporada yo tuve que cambiarme de casa, entonces una prima mía me invitó a un grupo de jovencitas y desde ahí comenzó todo, que conocí a un verdadero Dios. Asistí a la iglesia, comencé a servir en la escuela dominical, pero mi afán al trabajo impedía que yo asistiera a la célula, a los servicios dominicales y me fui alejando poco a poco de Dios. Y en esa temporada en la cual yo me alejé de Dios, la ansiedad, el doble ánimo aumentó cada día más. Entonces yo no estaba feliz, la tristeza gobernaba mi vida y el doble ánimo. Un día estaba bien, un día estaba mal y así iba a trabajar porque el afán me tenía atrapada. Entonces llegó un tiempo donde el Espíritu Santo inquietó mi corazón para que yo regresara a la iglesia, para buscar la presencia del Espíritu Santo. Entonces cuando yo comienzo a venir a la iglesia, comencé a servir y tomé una decisión radical de no volverme a alejar de Dios. Y busqué a Dios justo a tiempo porque me preparó para una temporada difícil en mi vida que fue la muerte de mi mamá. Un día después que mi mamá fallece, ese día había vigilia de jóvenes, entonces yo no quise quedarme en la casa y decidí venir a la vigilia. Ese día el Espíritu Santo me ministró mucha paz, me ministró fortaleza y claramente estoy contenta porque sé que Dios me ha ayudado con todas esas situaciones difíciles que pasé. Y ahora quiero motivarles a que ustedes confíen plenamente en Dios, un Dios fiel. Él es un Padre que cubre todas nuestras necesidades y sobre todo nos da mucho gozo. Y lo que me ayudó a mí a mantenerme firme fue una vida llena de oración y sobre todo leer la palabra. Y claramente Dios tiene un propósito para su vida, Dios le ama y buscarlo es lo mejor que pueden hacer.